Despierta mi chabelita Quiero que sepas que estoy aquí Quiero decirte que te amo mucho Y no te soporto lejos de mí Si te molesto quiero pedirte Que me perdones por ser así Por contemplarte yo me conformo Saber que canto cerca de ti De azul celeste quiero adorarte Lleno de estrellas y un resplandor Bajo tus plantas poner la luna Y en tus manitas mi corazón Y humildemente te pediría Que tú me amaras sin condición Como los ángeles en el cielo Sin recompensa sirven a Dios Yo me imagino que aquel paraíso Por ser tan bello Dios lo escogió Para sus hijos Adán y Eva Que no gozaran les concedió Como el paraíso yo te comparo Todo lo bello Dios lo formó Y no me culpes si a contemplarte Para tu dueño quiero ser yo Quiero decirte que te amo mucho Sin ti no puedo vivir en paz Desde un momento no sé ni cuando Te me has clavado como un puñal Ya me despido mi chabelita Y no se te olvide nunca jamás De hoy pa' adelante siempre en mi mente Tu linda imagen se encontrará Tu linda imagen se encontrará Se encontrará